El área de gestión de la ciudad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que gestiona el servicio de transporte y movilidad del municipio, está impulsando la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, conocida como PEMUS de Roquetas de Mar, que constituirá la herramienta básica de planificación del transporte y la movilidad en el municipio. Eloisa Cabrera, teniente alcalde de Roquetas de Mar, ha explicado que, después del proyecto para la redacción de este plan, realizado en la anterior legislatura, hemos decidido dar un paso más, un paso decisivo en el desarrollo, actualización e implantación del que fue uno de los proyectos pioneros en Andalucía. La concejal de gestión de la ciudad señaló que con este estudio pretendemos fomentar el uso de formas de desplazamientos más sostenibles como caminar, coger la bicicleta o el transporte público en nuestros movimientos cotidianos como alternativa al uso generalizado del vehículo privado, que resulta el medio menos sostenible porque impide el desarrollo económico equilibrado del municipio, la cohesión social entre todos los ciudadanos y la mejor conservación de la calidad del medio ambiente. El estudio analizará el funcionamiento del sistema de transporte a través de la caracterización de la estructura socioeconómica, urbana y territorial del municipio. El sistema de transporte representado por la red viaria rodada y no motorizada, así como el servicio de transporte público y el sistema de aparcamientos. Otro aspecto a abordar será el análisis de los datos que reflejan los hábitos de movilidad de los ciudadanos de Roquetas, datos que se recopilarán mediante la realización de campañas específicas de encuestas. La metodología y trabajos para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Roquetas de Mar se dividirán en cuatro fases, una primera de organización preliminar y recopilación de información, una segunda de análisis y diagnóstico de la situación actual, para después elaborar el plan y concluir la cuarta fase, con presentación pública e implantación del PEMUS. Así pues, en la organización preliminar se definirán de los actores implicados en los procesos, como mesas redondas que se llevarán a cabo a lo largo de los trabajos de recogida de datos y la presentación de propuestas de herramientas de uso y elementos identificativos como página web, eslogan o logo del PEMUS del municipio de Roquetas de Mar. En la segunda fase, la Teniente Alcalde adelantó que se procederá a un análisis y diagnóstico para la adecuación de la oferta a la demanda, como paso previo a la modelización de la red, tanto en el transporte público como en el transporte privado y en los modelos blandos, pie y bicicleta. La parte final de esta fase será emitir un diagnóstico de la movilidad, de problemas y de oportunidades. Mientras tanto, en la elaboración del Plan de Movilidad se trabajará para el establecimiento de unos objetivos específicos, entre los que se incluirán el fomento y mejora de los desplazamientos no motorizados mediante la construcción y o reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas en un entorno adecuado, seguro y agradable para los usuarios. Una estrategia y reordenación del transporte público entre los núcleos de la población que compone en el ámbito comarcal y hacia el exterior. Un desarrollo viario futuro y adecuación a los crecimientos urbanos previstos. Interconexión para facilitar su flujo más continuado. El déficit y gestión del aparcamiento, con la regularización de la carga y descarga, las medidas de la descongestión viaria, peatonalización, etc. y medidas de seguridad vial. Por último, Eloisa Cabrera ha explicado que se pretende que sea un plan elaborado por todos, ya que en todo proceso de planificación, la participación de los afectados o interesados no solo aporta información y enfoques valiosos, sino que también fomenta su implantación en la fase de implementación. Solo con un importante apoyo social se podrá lograr un plan aceptado por los ciudadanos y con efectos duraderos en el tiempo. Para llevar a cabo la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Roquetas de Mar, se ha solicitado una subvención a la Agencia Andaluza de la Energía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, contando con la colaboración del Consorcio de Transportes Metropolitano de Almería y los recursos propios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar como fuentes de financiación de dicho plan.